Una experiencia que me gustaría compartir es una actividad que realizo en conjunto con otras mamás todos los meses en la asociación Down que es recibir a las familias nuevitas. La mayoría de las familias nos enteramos que nuestro bebé tiene el síndrome luego del parto o la cesárea. No tuvimos un diagnóstico prenatal y eso hace que nos tome de sorpresa a nosotros y también a los equipos de las maternidades y en la mayoría de los casos se notifica como una mala noticia. Son bebés que generalmente no reciben su bienvenida y son familias que no son felicitadas. Por eso en cada reunión nos aseguramos de que eso pase y entonces escuchamos a esas familias porque nosotros también supimos transitar por todos esos sentimientos, esas inseguridades, esos miedos, no esas tristezas. También compartimos algo que aprendimos en este camino de caminar juntos como familias que es la asociación Down que es que la mala noticia no es la condición de nuestros hijos. La mala noticia son todas las barreras que están ahí puestas que generan la discapacidad a nuestros hijos. también sabemos que esas barreras fueron puestas por personas y entonces somos las personas las que tenemos que eliminarlas y en ese camino estamos y en esa tarea estamos como asociación y también a esa tarea los convocamos este en cada reunión bueno la experiencia que puedo contar de que me ha pasado desde que estoy en situación de discapacidad que es hace tres años pero me pasó este año buscando buscando trabajo me anoté para un llamado que era en base a la ley de inclusión para personas en situación de discapacidad este daba con el perfil para el trabajo y todo pero en sí la empresa no tenía el lugar físico accesible para que pudieran que salen mis sillas de ruedas tampoco contaba con un baño accesible y nada más bueno este nada es una experiencia que en sí bueno quizá otra persona en otra situación de discapacidad si pueda trabajar pero igualmente este local debería ser accesible para poder dar brindar el servicio que brinda la sociedad en su totalidad desafío como profesional en el área de discapacidad poder incluir el modelo social en un ámbito donde predomina el modelo biomédico en es necesario el cambio que no sea sólo discursivo en y poder realizar el cambio de percibir a la persona en situación de discapacidad como usuario y no como mero receptor pasivo paciente en de atención ese creo que es uno de los principales desafíos y todo lo que eso puede conllevar muchas veces nosotros vamos a hacer la denuncia de violencia a la cual vivimos y este y al llegar a la seccional y nos dicen bueno pero usted usted no no la agredieron físicamente si usted o sea como que hubiera que llegar lastimado porque de hecho el llegar lastimado a la seccional es la prueba de que uno vive una violencia familiar entonces que no lleguemos a ese a ese punto que nuestra denuncia ya inicie un proceso de de bueno de cómo estoy conviviendo yo de que yo entre comillas no me refiero a todos qué situación estamos viviendo y si hay una denuncia iniciar enseguida una investigación o declarar y poner las herramientas con de contención necesarias este hoy en día uno tiene que llegar en crisis o tiene que llegar lastimado como como prueba de de la violencia y es es totalmente a mí me parece una cosa muy muy primaria muy muy primitiva que uno llegue lastimado para que este reciba atención y a veces no reciba la atención necesaria bueno y la experiencia es esa los psiquiatras no pueden solucionar la vida en familia o la vida la vida familiar del paciente por eso es que tiene que haber una mirada integral entonces si se puede trabajar en conjunto tal vez derivar a las asistentes sociales este a psicólogos que haya como decía al principio que haya una mirada integral una contención desde la red que no sólo implica la psiquiatría sino que implique otras áreas también y que incluya lo jurídico en esto este y vuelvo a repetir la experiencia de que tengo para relatarles es esa no que que una denuncia la violencia que está viviendo y este y el psiquiatra receta más pastillas o o no puede ingresar tampoco a derivar o derivarlo a un asistente social o jurídico porque todavía no tenemos esa trama en la red que nos este que nos pueda contener de esa manera bueno me despido muchas gracias por la atención mi experiencia en relación o contacto con la discapacidad es muy estrecha ya que soy mamá de una persona con un diagnóstico de de tea y de este síndrome de ángel man junto con otros padres dado las carencias que había desde las instituciones exigentes existentes fundamos una institución una asociación de padres para crear un centro que atienda en forma específica a personas con trastorno espectro autista eso me ha puesto en contacto con diversos diversas familias y diversas situaciones de discapacidad creo que una experiencia que he vivido desde mi trabajo que la he vivido como un desafío muy importante y que me ha marcado mucho que trabajando con personas de discapacidad es el trabajo con las familias de las personas con discapacidad creo que es un desafío a muchas veces hay muchísimas resistencias se llega a los lugares muy cansados con muchas cargas con muchos prejuicios preconceptos que no suman y es como muy difícil poder acompañar desde un lugar correcto es como como muy difícil llegar a la familia es que es muy complejo yo lo he vivido como como algo muy complejo como algo que me ha interpelado profesionalmente que me ha hecho pensar mucho y lo vivo como un desafío el construir estos vínculos con la familia que sean positivos que a la familia le sume y que realmente uno le pueda aportar algo a la situación que está viviendo eso me parece que es una de las cosas que que a mí en el tiempo que hace que trabajo con con personas de discapacidad me ha interpelado más y ya cuestionado más mi quehacer como como profesional bueno como desafío en lo profesional y creo que es el seguir aprendiendo de otros colegas de otros profesionales que trabaja en esta temática de la discapacidad y también en el trabajo cotidiano en el estar en el territorio el aprendizaje que se da con las personas con discapacidad que es el más valioso y bueno una de las cosas que me he cuestionado mucho de de mi práctica es sin el afán de ayudar al otro muchas veces dije por él o por ella y bueno y anulé de alguna manera lo que la persona sentía pensaba o quería transmitir esto de que es construir con el otro planificar con el otro y no imponer ese análisis que tiene que estar de nuestras prácticas y otro desafío de esos lindos es el sensibilizar ir a las escuelas a los liceos en diferentes lugares el poder hablar sobre la discapacidad el poder cuestionar lo que traemos las ideas los prejuicios yo creo que esos son desafíos que son necesarias y más para quienes trabajamos en lo cotidiano en los lugares en los territorios voy a relatarles bien cortito una experiencia acompañando a una mamá que estaba muy angustiada porque cada vez que iba a buscar a su hijo a la escuela tanto la maestra como la directora siempre le devolvían algo bien negativo en relación a su hijo que su hijo no aprende que su hijo no entiende que su hijo no puede que su hijo tiene dificultades a nivel conductual entonces cada vez que que iban iba a buscarlo a la escuela tanto la maestra como la directora siempre le hacían este tipo de evoluciones a la mamá la mamá súper angustiada y muy preocupada empieza a buscar ayuda con otros técnicos con otros profesionales y se encuentra con un profesional de la salud que se toma el tiempo de conocer a ese niño de conocer a esa mamá de conocer su historia de vida y la mira la mamá y le dice tu hijo no tiene ningún problema tu hijo en realidad tiene otros tiempos para aprender pero él no tiene techo él va a seguir aprendiendo un montón de cosas a tu hijo lo que le está pasando es que en la escuela no están pudiendo mirarlo comprenderlo entender lo que le gusta lo que necesita y desde ese momento este la mamá lo que me transmite es yo pasé mucho tiempo creyendo que el problema era mi hijo y nunca se me ocurrió pensar que el problema podía estar en la escuela entonces con esto lo que lo que quiero intentar transmitir es que muchas veces nuestras palabras nuestros discursos dejan huella para siempre en esas familias por lo tanto el poder entender que los discursos y las palabras construyen subjetividad en las personas resulta fundamental para poder pensar y pensarnos como una sociedad más inclusiva más tolerante más respetuosa de la diversidad y más humana